algunas de las inquietudes más comunes que se tienen hoy en las organizaciones sobre todo las que ya están haciendo 5 s o hicieron en algún momento de su historia 5 s se enfrentan a cosas como estas es decir no entienden que son las 5 s y yo les voy a hacer ahorita una pregunta si ustedes creen que las 5 s es un programa de orden y limpieza entonces están cometiendo un error en la conceptualización de las 5 s entonces por eso es que no les están funcionando no es un programa de orden y limpieza eso es lo que se ve dependiendo del enfoque de implantación vamos a hablar de eso después pero es importante que los directores o si tú eres un director o le vas a enseñar este vídeo a uno de tus directores los directores entiendan que las 5 s no son un programa de orden y limpieza muchos también no entienden cuáles son las diferentes condiciones o factores que permiten que tengas una implantación exitosa o no creen que es un simple programa donde das un curso todo mundo se pone a hacer auditorías encuentras áreas de oportunidad y las tienes que ejecutar pero la verdad es que va mucho más allá de esto es decir no puede ser solamente un programa y además si lo estás asociando a orden y limpieza pues se convierte justo en lo que acabo de decir y una de las maneras en las que uno se da cuenta es que cuando avisas que va a haber auditoría de evaluación el día anterior la gente estaba riendo está limpiando está acomodando cosas esto es un síntoma de que no se ha entendido que son las 5 s y que vives condiciones internas que te obstaculizan el avance de este de este programa llamado 5 s en otras organizaciones existe el challenge o el reto de que pareciera que es un programa aislado uno se da cuenta porque están preguntando y después de la quinta ese que hay hay una sexta o después hay una séptima yo he oído que hay nueve s hay más de nueve bueno si no lo estás manejando como un programa totalmente este aislado e individual y no lo tienes vinculado a un sistema de mejora continua entonces obviamente ahí hay un error en términos del concepto tienes condiciones que no te van a permitir el éxito y además pues lo tienes como un programa totalmente aislado es decir cuando hay auditorías de la de alguna norma de gestión dejas de hacer 5 s y el pretexto es dejen de hacer 5 s porque tenemos auditoría la próxima semana pues algo no está bien otro de los puntos es que no saben cómo vincular los sistemas de reconocimiento con las 5 s y por último pues la verdad es que lo han hecho varias veces y no han tenido éxito la mayoría de las de los casos del por qué no han podido con las 5 s no necesariamente es por la manera en que las hicieron sino porque nunca han tenido el apoyo de la alta dirección o tuvieron a un líder que lo apoyo mucho pero que con el tiempo pues cambiaron al director cambiaron al gerente hubo este reestructuraciones o cambios promociones y se les viene para abajo este sistema dentro de la evaluación no necesariamente utilices matrices con números del 1 al 5 y eso la verdad es que eso no se sirve no sirve para nada porque la tercera s que es todo usted le llaman la de limpiar no es para limpiar la tercera s es que voy a inspeccionar cuando limpio es como tu coche cuando lavas tu coche o tu auto no es para que esté limpio lo revisas para que la presión de las llantas esté bien no le falten los líquidos de frenos y cualquier otro fluido tengas el anticongelante tengas el líquido para esto tengas la llanta de refacciones hay un checklist ahí por detrás ese es el checklist que sale en la tercera s y ese es el checklist que después evoluciona para que pueda ser el checklist de la evaluación del de cómo están las 5 s en la operación seas de oficinas o seas de manufactura espero haber sido claro la verdad es que usar checklist del 1 al 5 pues son buenos para generar rivalidad y tener un parámetro de medición pero la verdad es que al inicio cuando crees que las 5 s es un modelo de mejora lo que hay que documentar básicamente es los hallazgos cuando ustedes hacen auditorías registran los hallazgos no se levantan una hoja de evaluación del 1 al 5 o con caritas porque tú haces la auditoría para ver qué tienes que mejorar entonces la auditoría de 5 s es cuando la ves desde esta perspectiva la verdad es que las listas de evaluación nada más de vista del 1 al 5 no agregan valor a la larga tienes que ir migrando de yo recomiendo que hagan puras matrices fotográficas la verdad y después entonces vas generando con la tercera s las listas de verificación que son críticas para la operación en tu organización y defines un calendario de cada cuando hay que hacer esas verificaciones y entonces te va a ser mucho más fácil vincular las 5 s es con los indicadores de calidad costo productividad seguridad patrimonio o tiempos muertos velocidad capacidad respuesta este margen de error lo que ustedes quieran pero es 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 el tema de la evaluación no es de la evaluación del programa de 5 s sino es la evaluación de los procesos de la rutina diaria para ver qué podemos mejorar y si todos hacen 5 s ya empiezas a tener válgase la palabra a un gran conjunto de compañeros compañeras que ya están acostumbrados a hacer mejoras aunque sea de 5 s que están listos para hacer mejoras de otro nivel entonces ya estará en ti ya los capacitas en otras herramientas está bien porque ya están haciendo short kaisen entonces el siguiente nivel pues ya sería herramientas básicas herramientas medianas estadísticas métodos de solución de problemas pdc a lo que ustedes quieran capacitar y la verdad es que pues hay que cuestionar si el uso de promedios para evaluar es el mejor métrico porque además para acabar la de amolar usan sus hojitas del 1 al 5 cada renglón tiene una calificación del 1 al 5 y luego lo suman o lo promedian ahí es una carencia absoluta de lo que significa un promedio o sea ni siquiera entonces quiere decir que ustedes saben que es un promedio o sea cuando tú haces una auditoría y sacas un hallazgo a poco a poco sacas el total de áreas evaluadas el total de hallazgos encontrados y sacas el promedio de hallazgos de la auditoría y ese promedio es el que le vale al proceso verdad que no tú levantaste siete hallazgos esos son los siete hallazgos que hay que mejorar para los siguientes días no sacas el promedio y bueno no no nos fue tan mal porque evaluamos 40 áreas de las cuales solamente salieron 10 hallazgos no quien diablo saca un promedio ahí por favor y estos errores los cometen hasta los que son de colores es un es que no hemos desarrollado la cultura de mejora en el personal y por lo tanto calculan promedios porque alguien les dijo entonces de entrada están mal los ojos de evaluación y está mal que uses promedios en cinco veces la calificación que vale es la mínima es decir si evaluaste tres áreas y una de esas áreas está mal toda la gerencia debería tener la calificación mínima porque es parte del mismo proceso está bien y todos somos partes bueno esa es mi opinión eso quiere decir que entonces es importante tener diseño de hojas tenemos un webinar donde hablamos solamente de evaluación pero que lo que demuestra es dónde está el hallazgo igualito que cuando ustedes levantan un hallazgo en una auditoría o les levantan un hallazgo en una observación en una evaluación tu siguiente paso es que tengo que hacer para mejorarlo entonces si tú encuentras siete o veinte áreas de mejora con etiqueta roja o con lo que sea en cinco veces pues levántate siete fotos y esas siete fotos pues son un compromiso de mes que entra o para dentro de dos meses o dependiendo del de decir requieren o no pues apoyo económico financiero de para comprar cosas bueno pues ya entonces se escala a nivel de la organización pero en esta recomendación espero que estemos a tiro pues el cómo escoges el sistema de evaluación para que funcionen tus cinco veces es un elemento crítico y créanme que pues hay muchas maneras nosotros por ejemplo en que hemos desarrollado un sistema de evaluación basado en riesgo y entonces pues dependiendo del hallazgo que vemos estimamos el riesgo de que algo le pase a la empresa o al proceso en función de su calidad o en función de su productividad o en función de su seguridad o del daño patrimonial o si esta si esta área demuestra que está haciendo mejoras todos los días entonces ya cambia es decir pero muchos de ustedes que me escuchan somos pares todos somos iguales ustedes saben utilizar fma amef saben que es riesgo a lo mejor para muchos de ustedes no es nada nuevo estar hablando de matrices de riesgo pues entonces que prefieres sacarte 95% en la auditoría de 5s o empezar a detectar cuáles son estos eventos adversos que encuentras en la auditoría de 5s que ponen en riesgo la calidad la operación la este la seguridad el patrimonio o la satisfacción del cliente en tu operación yo me voy por la segunda perdón está bien entonces por favor hay que aplicar bien las 5s entonces bueno pues la conclusión y para esto habría que decir a caray ya se va a acabar el webinar y en ningún momento les dije que son las 5s es que no importa saber si las 5s no es un examen esto lo que es importante es que entienda entendamos todos que es el primer paso el primer paso para mejorar un ambiente de vida eso lo hemos dicho siempre pero es un modelo de mejorar tú lo que quieres es que más y más personas en tu empresa estén haciendo mejoras todos los días y es por eso entonces que hay una diferencia entre cultura de mejora con un sistema de 5s o lo que muchos hacen que es hacer proyectos de 5s muchas empresas hacen proyectos de 5s pero no necesariamente tienen un modelo de cultura un sistema de 5s requiere de estructura criterios y cosas que hemos hablado hoy en las siete recomendaciones y por ello no se deben ver como un proceso de orden y limpieza es un error de hecho ver las 5s como un programa de orden y limpieza para mí lo más importante es que promueven la disciplina el respeto por lo establecido y desarrollan a las personas para que puedan todos los días hacer cada vez más y más mejoras muy bien